Hombre, pues digo que los alimentos, la cesta de la cómpara ha subido un 26%, 26% en los últimos dos años. Vamos a abrir con el primer tema que tenemos para hoy, el IBEX se planta ante el pacto de PSOE-SUMAR, vamos camino de la argentinización de España, el IBEX se planta, los empresarios se plantan ante el gobierno, el pacto entre el PSOE-SUMAR agita el mundo empresarial por la reducción de la jornada laboral y las nuevas subidas de impuestos, con una advertencia clara, vamos camino de la argentinización de España, un lamento que se extiende entre los grandes y pequeños empresarios de todo el país, pero que en el caso de las compañías del IBEX se expresa con un tono de mayor preocupación. ¿Primer análisis? No, pues es que lo que está denunciando el presidente de Repsol es que es la inseguridad jurídica en la que está España. Entonces, claro, todo eso evidentemente no atrae inversiones, de hecho aleja inversiones, y evidentemente toda la política de la Agenda 2030 que parece que está queriendo acogotar o aniquilar el campo, pues todo eso evidentemente tiene un impacto inmediato en la cesta de la compra. Toda la política energética que hemos estado haciendo durante años, en las que hoy hemos dado la espalda a energía nuclear, que por cierto ya ha sido declarada como energía verde por los alemanes, y nosotros parece que lo que queremos es volar nuestras centrales nucleares, pues toda esa política energética, esa ideologización absurda, porque es posible la conservación y el desarrollo. Este gobierno es el que no cree que es posible conservación y desarrollo. Al final, ¿qué impacta? Pues en la vida de las personas, en el día a día, en la cesta de la compra. El IBEX naturalmente pone el acento en circunstancias como, por ejemplo, esta idea de bombero que se ha tenido con la reducción de la jornada laboral, lo pagan naturalmente los empresarios, y ahora estoy pensando en los pequeños y medianos empresarios, que lo que van a hacer directamente es no contratar, naturalmente. Y por otra parte también la subida de impuestos, Fernando. Bueno, es que todos los pasos que se están dando van en contra de la creación de empleo, pero ya no estamos hablando de la creación de empleo, porque siempre hemos defendido que ojalá todos los trabajadores cobren 3.000 euros. Además, lo primero que hay que decir es que la unidad del trabajo es la empresa, y en la empresa estamos todos, absolutamente todos, trabajadores, empresa y empresarios. Formamos la misma unidad. No se nos puede, de alguna manera, dividir, porque esa unidad de trabajo que se llama empresa es la que debe llegar a los pactos, prescindiendo absolutamente de los sectores como son los sindicatos. Pero es que el problema es que todos los pasos que se están dando conforme a la creación de empleo van a su destrucción. Primero, porque la productividad ha bajado. La relación entre creación de puestos de trabajo y productividad, resulta que la productividad ha bajado en España creando más puestos de trabajo. Con lo cual, esto quiere decir que estamos subvencionando y estamos a fondo perdido subvencionando puestos de trabajo que no van a ningún lado. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta gente no sabe hacer una nómina. ¿Por qué? Porque una nómina no solamente es el salario bruto neto que vemos en las nóminas, porque eso va a las contingencias comunes, va al paro y representa el 30%. Pero el otro 30% que va en despido, en bajas laborales, etcétera, 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 todo eso lo paga el empresario y lo paga la empresa. Lo que parece claro al Modena Negro es que las nuevas medidas que intentan imponer desincentivan naturalmente la contratación. El socialismo siempre desincentiva la contratación y lo que hace es crear pobreza. Fíjate, hablan mucho de escudo social. ¿Cuál es el escudo social cuando no permiten que se abran las facultades de medicina para tener un mayor número de médicos? ¿Cuál es el escudo social cuando están racaneando la equiparación salarial a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando no quieren aumentar la plantilla de policía? Al final hemos tenido este verano y hay que decirlo el peor verano en años en cuanto a empleo y crecimiento. Un 0,3% ha crecido en verano, siendo un país que vive del turismo, cosa que por cierto también molesta a Sumar y al Partido Socialista. El problema es el concepto que ellos tienen de progreso. Cuando tú hablas de progreso la gente piensa en bienestar y en prosperidad. Ellos en lo que piensan evidentemente es en la imposición de sus dogmas ideológicos pseudo-religiosos. Y esto es lo que estamos viviendo. Presumen de diálogo social y llegan e imponen este acuerdo de reducción de jornada laboral sin contar con las patronales. Que no es que vaya a venir yo ahora a defender a las patronales, pero ¿dónde está el diálogo social? Ni hay escudo social, ni hay progreso, ni hay diálogo social. Por lo tanto, lo que es mentira es lo que estamos viendo debajo del cartelito de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. España no avanza con ellos. No es verdad. El progreso es otra cosa y ellos en lo que están es en la imposición ideológica radical. De ahí el titular de la argentinización. Que por cierto, a ver si hay suerte y Argentina consigue salir de ese desastre.